Los primeros sábados del mes, a las 3 de la tarde, con la misma contraseña, yo recibo a mis, tengo puerta abierta con mis lectores. Y aprovechamos ese tiempo para yo hablarles de la lectura, para hablarles de comprensión lectora. Ellos me hablan de los libros que han leído. Entonces hay un grupo que es muy unido a mí. Y todos los, una vez al mes, ese sábado, ellos conversan conmigo. Entonces yo le dije a la profesora María, pues, y al profesor Harlan, que yo en este proyecto, las pruebas a profesor Harlan, a ellos les hacen bastante pruebas psicológicas, ¿ah? Sí, en un proceso de selección de parte de la universidad, yo he de un equipo de especialistas en psicología que hacen la selección de los estudiantes que van a quedar dentro del programa. El otro año, este, también va a estar abierta esta oportunidad. Profesor Marlene, ustedes que dan clases, les podemos pasar el afiche. Vamos, se va a abrir, pues, en la otra etapa del, del proyecto. Bienvenida, profesora, bienvenida. Buenas. Gracias por lo que se llama María González. Mucho gusto. La profesora también es encargada de este proyecto de gala con la escritora panameña Rosner. La novela más reciente es de un niño como de 13 años, que es un niño genio. La soledad del niño genio. Yo pude conversar con ese personaje en una feria, y la mamá dijo que no tenía amiguitos, y su mejor amigo era su abuelo, economisca. Y cuando el niño habló conmigo de ciertos conceptos de economía, yo quedé maravillada con el niño. Porque me dijo, escritora, usted sabe lo que es deflación. La inflación todo el mundo la conoce. Yo le dije, sí, porque yo tuve unas clases de economía y finanzas, y la cogí por internet, y sí sé, comencé a hablar con el niño. Y dice, hasta que encuentro a alguien que me entienda, dice el niño. Yo dije, yo tengo que tocar este tema. Y es esa soledad de ese niño genio, que los demás compañeros, como no están al nivel, se le alejan. Pero él hace una conexión muy bonita con su abuelo, prestigioso economista. Y el abuelo le enseña conceptos de economía, mientras él le enseña a jugar videohuegos, porque el niño es un gamer, como llaman ellos. Entonces, es una novela muy hermosa. Miren las casualidades, y ahora ustedes, ustedes son como el personaje de mi novela. Es entrañable ese personaje. Y en esa novela, Marlén, incentivo la lectura del Quijote, porque los abuelitos son cervantinos, y hablan en términos quijotescos para que el niño no entienda, y el niño comienza a leer el Quijote. Y es una parodia de Sancho Panza. Es muy divertida. Buenas tardes, profesor Harlan, profesora María, respetados estudiantes. Como les dije, pues, en lo que es la materia, método de estudio, que tiene que ver con estrategia, con dinámicas de estudio, con lo que es la nutrición y el cuidado del cerebro, la alimentación, nuestro cuerpo, todos estos factores que ayudan a mejorar el aprendizaje. Yo les dije, pues, que en el día de hoy íbamos a entrar a la parte de comprensión de lectura. Y, por supuesto, les tengo una lectura que les va a fascinar. Pero, les tengo esta gran sorpresa. Pues, para nosotros, pues, es un honor, como dijo el profesor Harlan, para la, se nací, lo que es la UIP, tener a la escritora panameña Rosemary Tapia. Que Rosemary Tapia es una escritora que, es una de las escritoras, dice, que más vendidas en Panamá, y que llega de una manera directa a los jóvenes, a los adultos. Bueno, no hay edad para leer los libros de Rosemary. Y Rosemary hoy, pues, me ha dicho, sí, Marlene, nunca me dice no. Y, la verdad, que yo me siento privilegiada porque ella dice que yo soy su amiga. Así que, imagínense que ella es la amiga de una escritora. Así que, bueno, yo esta tarde voy a presentar a mi gran amiga Rosemary Tapia, que me va a ayudar a hablar sobre lo que es la comprensión de lectura y toda su experiencia. Así que, Rosemary, el escenario es suyo. Soy Rosemary Tapia, escritora panameña, con 21 años de carrera. He publicado 25 novelas. En agosto presenté mi novela más reciente, La burbuja invisible. La pandemia no me ha detenido. El año pasado publiqué 20 años después continuación de Roberto por el buen camino. A pesar de estar en casa, todo este tiempo de la pandemia no he podido salir. El año 2020 realicé 156 conversatorios por Zoom. Y en este año llevo 181. Además, también tengo una plataforma que sale en simultánea en siete redes sociales. Les solicito a todos los jóvenes presentes que se inscriban en mi canal de YouTube y le den click a la campanita para que de esa manera cuando haya una gran presentación como la que voy a tener el viernes en la feria de Santiago, que voy a presentarme virtualmente, ustedes puedan verla. La comprensión lectora. Primero les voy a esbozar de qué se trata mi novela porque tiene que ver mucho con ustedes. A menudo, las condiciones de la vida actual nos hacen vivir dentro de burbujas. El trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado con sus constantes retos. Todo ello, todos estos factores, solo conjugados, tensan nuestra mente y se van creando a nuestro alrededor burbujas virtuales capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica. Esta es una historia con múltiples facetas, todas ellas vinculadas a la burbuja. La burbuja emocional, las burbujas materiales, espirituales, las burbujas colectivas, la burbuja económica. Y ahora, la burbuja familiar, para no contagiar. Estas burbujas en nuestro hogar y en nuestra sociedad tienen un factor común. Se expanden a medida que las fortalecemos con nuestras malas decisiones. Por eso es imperativo, al tomar una decisión, hacer un discernimiento. Hay un gran peligro que exploten con terribles consecuencias. Descubran cuántas burbujas hay a su alrededor y cuántas están a punto de estallar. Yo quiero ahora comentarles los encuentros que yo tengo. En esos encuentros yo les hablo a mis lectores de dos factores importantes. La comprensión lectora y la importancia de la lectura. La comprensión lectora es una habilidad de interpretación de un texto escrito que es que debemos conocer el significado de cada una de las palabras para tener esa comprensión global. Debemos establecer estrategias para comprender y construir significado. Por ejemplo, estrategias de prelectura para aumentar la comprensión, separar un tiempo para leer, leer los libros correctos, hacer preguntas antes y después de la lectura. Esto mejora la fluidez. léalo dos veces para efectuar actividades motivadoras relacionadas con el tema. Reúnase con un compañero. La comprensión de un texto implica conocer el significado como les dije de las palabras, comprender las oraciones, interpretar las ideas e intenciones transmitidas en el texto. La motivación y su interés, hacer la selección correcta. Los muchachos dicen, yo ese plomo no lo leo. Busquen lecturas que los motiven, que ellos no suelten el libro. Miren, el escritor debe atraparlos. Ese es uno de los primeros requisitos. Usted puede establecer conexiones y asociaciones, crear imágenes mentales que faciliten la interpretación de la lectura, plantear hipótesis, reúnase con sus compañeros, identificar los elementos y categorías principales durante la lectura del texto, la capacidad de reconocer el significado, tener esos semánticos, no los podemos olvidar y tener una poslectura. Ustedes dirán, ¿qué es la poslectura? Saber si hemos comprendido el texto. hacer un resumen, organizar la información en orden lógico, a fin de estructurar la secuencia de una historia, la idea principal, las palabras claves. La importancia de la lectura. Cuando adquirimos el hábito de la lectura, adquirimos habilidades impresionantes, tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración, el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura, si es de literatura, nos enseña a comprender la vida. Ustedes saben que mejora la redacción, la expresión verbal y escrita a expresar nuestro pensamiento de manera clara y coherente. nos permite aprender durante el resto de nuestra vida, porque el aprendizaje es una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, el conocimiento pierde vigencia con rapidez y es fundamental tener el hábito de la lectura que nos garantice una información actualizada, porque desarrolla nuestra competencia en el campo laboral y escrito. También la lectura aleja nuestra mente y la ocupación del estrés, de la depresión, de la ansiedad, nos libra del consumismo, de la soledad, nos inspira a emprender, a ser mejores personas. El hábito de la lectura, ¿cómo se forma el hábito de la lectura? Es fácil y yo les voy a dar la forma de hacerlo. Durante veintiún días ustedes van a escoger una hora. Vamos a suponer las tres, no vamos a, las tres puede ser que estén todavía en el colegio, las seis de la tarde, a lo mejor cenan a esa hora y entonces a las siete de la noche. Pero que sea a la misma hora. Durante veintiún días, tres semanas, a la misma hora, sin faltar un día, con su libro favorito, incluso que lo hayan leído, pero el libro que más les guste. Y ustedes van a obligarse a leer por lo menos veinte minutos, sin WhatsApp, sin celular, sin redes sociales. Absolutamente ninguna distracción, totalmente concentrado. Si el escritor en esos veinte minutos lo atrapa, no suelten la lectura, sigan leyendo. Si no, a los veinte minutos ustedes suspenden. Yo les aseguro que el día veintidós ustedes no van a poder dormir si no leen. No se pueden saltar ni el domingo por veintiún días. Ya cuando tienen el hábito lector pueden faltar un día. Pero mientras forman ese hábito, no, porque dicen los psicólogos que un hábito se establece en veintiún días. Pero tienen que llevar una rutina. No es que un día van a leer a las tres de la tarde, otro a las ocho de la noche. Lean a la misma hora. Y ustedes van a sentir a esa hora que ustedes necesitan leer. La lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tengan la seguridad absoluta. Ustedes busquen a los mejores estudiantes. Son lectores. Busquen a los mejores profesionales. Son lectores. Ustedes no ven a ese profesor, a ese profesional que usted admira que tiene tanto trabajo. Sin embargo, no deja de leer. Siempre saca tiempo para la lectura. Imiten esos buenos ejemplos. Porque esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. y cada vez que leen van a adquirir mayor comprensión y mayor rapidez sin apurarse. Apúrate despacio. ¿Por qué? Porque tienes la facultad de deslizarte sobre el texto. Ustedes no oían años anteriores lectura veloz. No era lectura veloz. Era lectura por bloques. El ojo, la mirada panorámica, abarcaba varias palabras y yo tomé ese curso. Y yo lo menos que leo al año son 100 libros. Hay años que me paso por bastante. Y yo estoy bien ocupada con mis... Yo tengo 25 novelas en 21 años y tengo dos en manuscrito. Entonces yo estoy ocupada. Yo tengo un programa sociocultural siembra de lectores que formamos círculos de lectura. Tenemos 379 presenciales. Y uno virtual en Facebook que se pueden agregar con 4.500 lectores. Ellos publican poesía, publican reseña de libros. Es muy activo el círculo virtual. Y tenemos todas las semanas actividades culturales relacionadas con la lectura y con los escritores y con los promotores de la lectura. Siempre hay tiempo. Es cuestión de prioridad. Si ustedes quieren seguir en ese éxito, en esa capacidad que tienen, que han sido escogidos como los mejores estudiantes, el hábito de la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo de ustedes. Yo quiero abrir como un compás de preguntas porque a lo mejor tienen algunas inquietudes, han leído alguna novela, algunos leyeron Roberto por el buen camino y no saben que tiene una continuación que es 20 años después. Algunos han leído las novelas políticas y no saben que una es trilogía, la otra es serie, en fin, o la raíz de Loguera y no saben que tiene la continuación el crepitar de Loguera solicitado por los mismos lectores. Yo estoy muy contenta con mis lectores. Así que yo quiero abrir. Inclusive, los profesores Marlene, Harlan y María pueden hacer preguntas con mucho gusto y yo se las voy a responder. Sí, Rosemary, sí, gracias. A mí me gustan mucho, bueno, me gustan todas sus novelas, yo tengo la colección completa de usted, pero hay una novela que me encanta mucho y es Roberto por el buen camino y la segunda parte, cómo se caracterizaron los personajes, la verdad que es algo espectacular que yo se las recomiendo jóvenes que ustedes la lean y los profesores que están aquí porque la, cómo, cómo, cómo cambian esos personajes que siguen ayudando a la fundación de Roberto por el buen camino porque todo el mundo queda triste porque Roberto se murió y algunos piensan, la novela no tiene segunda parte, bueno, ya que pasó, quedó la fundación, no sabemos más nada, pues en la segunda parte nosotros vemos que María Cristina, vemos al hijo de María Cristina, vemos a Mami, la mamá de Tuti y vemos a los hermanos de Tuti que son profesionales pero que agarran algunos por malos caminos y algunos pues mueren en la novela en la segunda parte, pero me encanta y siempre lo digo la caracterización del personaje de la mamá de Tuti es que es Mami, como es una mujer esforzada, como una mujer fuerte, hasta se prepara, se gradúa de la escuela, de toda la universidad y bueno, la verdad que yo les recomiendo la segunda parte de Roberto por el buen camino. un tema muy importante la muerte de Tuti yo no lo tenía en la estructura de repente yo pongo mataron a Tuti yo le di respiración artificial yo hice de todo lloré a Tuti después comprendí por qué era un mensaje directo a los chicos en riesgo social el crimen no paga yo prefiero que muera Tuti en la novela y que el chico del barrio o el chico el adolescente en riesgo social no entre una pandilla y la muerte de Tuti es redentora porque cuando él está muriendo le dice a Luis Carlos no abandones la fundación ayuda a los pelados entonces Tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino y la continuación se titula 20 años después todo lo que pasa en la fundación 20 años después el niño policía se gradúa de policía y llega a ser el jefe del comando especial esa novela les va a encantar porque es la evolución de todos los personajes de Roberto por el buen camino yo quiero que le compartas a los chicos cómo fue qué fue lo que le inspiró a usted a escribir Roberto por el buen camino la primera parte la experiencia que usted vivió bueno yo llegaba a mi apartamento y veo a un taxista discutiendo con un delincuente juvenil el taxista tenía una llave inglesa y lo iba a golpear yo me atravieso y dice señor qué va a hacer dice no me pagó la carrera en ese tiempo la carrera era un dólar y cuánto es dice un dólar él creía que yo se le iba a pagar era para que tomara conciencia yo le pregunto la vida del chico vale un dólar su libertad vale un dólar porque yo voy a declarar en contra suya el señor baja la mano y dice gracias señora ¿saben lo que dice el delincuente? la cocotúa me salvó el bille le salvé la vida y no se dio cuenta y porque el título yo quería que el solo título fuera un mensaje para los chicos que han desviado su camino Roberto por el buen camino lo desviaste puedes retomar el buen camino ya la sociedad la dedicatoria dice para aquellos que han dado un paso de la oscuridad a la luz para los que están intentando que a veces no lo logran y muy especialmente a la sociedad que le da la mano una vez que ellos pagan su condena hay que darles la mano para que se reintegren como hombres y mujeres de bien claro que gracias Rosemary gracias y también Los Ángeles del Olvido la del niño pues de la experiencia del campo el maltrato que tienen esos niños y nadie lo sabe hay un silencio en eso y en esa novela pues usted lo saca a la luz pero siempre ajá siempre en las novelas de Rosemary siempre hay al final una reflexión un mensaje es una gran verdad mira yo le hago un tributo al hombre del campo en Los Ángeles del Olvido el hombre del campo de agricultura de subsistencia se para a buscar la comida del día y lo hace cantando se para a las 3 de la mañana y se para cantando y yo les pregunto ¿qué puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria? absolutamente nada acá en la ciudad usted ve gente que se para a las 10 de la mañana y dice estoy deprimida el hombre del campo en esa novela a ver chicos ¿alguno tiene alguna pregunta? o profesores me ha interesado he visto que Roberto por el buen camino ha sido una de las novelas más acogidas por los estudiantes ¿verdad? y que además es muy leída y de una u otra manera siempre hay en todas las novelas uno se identifica con algún personaje porque se ve retratado precisamente en esas historias que son hechas con cosas de todos los días y muchas veces somos también esos Robertos ¿sabe una cosa profesor? que esa novela tiene 101.000 ejemplares editados es la novela más leída de todos los tiempos en Panamá qué alegre felicitaciones por todo esos logros y también pues lo reitero por su apertura porque esa es una de las cosas más bonitas que uno puede encontrar en este mundo de la literatura que el escritor se acerca a sus lectores a sus audiencias y hay y esto también permite que los chicos vean esta figura del escritor como un ser desburocratizado que no lo ven en las alturas y está el escritor a Panameña que se acerca a los estudiantes a los profesores a platicar a hablar de todas estas realidades y la importancia que tiene la literatura en su conjunto también para crear sueños ideales para formar principios para formar valores ese otro lado y ese otro espejo que muchas veces no vemos en la literatura porque la vemos utópica idealista platónica en fin pero está su otro estilo de esta novela o de tantas que pueden con las que pueden más bien identificarse las audiencias o los lectores en general profesor yo los invito a que busquen en mi youtube los encuentros que los niños de San José de Bernardino en Arraiján se conectan sábado a las 3 de la tarde esos niños de la profesora Yusbeli Gaitán de García esos niños vienen leyendo desde tercer grado y en una ocasión yo hice un conversatorio por qué leer yo quedé maravillada con esos niños ya están en sexto grado hay unos del Tomás Arias que comenzaron ahora hemos comenzado porque yo estoy comenzando la promoción de la lectura desde tercer grado si hacemos que el niño llegue a secundaria ya siendo lector con comprensión lectora todos los problemas de la educación van a minimizarse porque el niño ya llega siendo lector con esa cultura lectora y ustedes los ven yo no quiero que ustedes lo vean que no han hecho preguntas porque esos niños se pelean para hacer preguntas algo en que hablar chicos aprovechen miren yo soy una persona muy sencilla que los va a tratar con mucho respeto y con mucho cariño para mí todas las preguntas son importantes y muchas veces una pregunta de ustedes ha hecho que llegue un tema para mi próxima novela así que adelante adelante chicos muchas gracias por la oportunidad que le ha dado al programa Pista en brindar su experiencia y eso que decía el profesor Harlan Oliva estar de la mano meditar las experiencias también porque parte de lo que los escritores pueden plantear es la experiencia que se vive en el día a día y que hoy que los chicos están acá la oportunidad de escuchar a Rosemary decir de que un niño le comentó de que oh usted me entiende muchas veces muchas veces nuestros chicos no encuentran quien los entiende entonces esta oportunidad chico es la oportunidad de poder expresar o poder preguntar a la profesora Marlene y a la profesora Rosemary y al profesor Harlan también porque el profesor es escritor profesora Rosemary entonces es una gran experiencia entonces leer desde temprana edad nos da sabiduría entonces esta es una gran experiencia es una gran oportunidad y enciendan sus cámaras para poder tomar una foto y que nos quede también de recuerdo claro que sí casi todos tienen nada más hay como cinco que no tienen la cámara encendida todos los demás la tienen encendida ahora la encienden sí dele William ah buenas tardes quería preguntar cómo se desarrolló su amor por la lectura o deseo de de ser escritora esa es muy buena pregunta primero mis padres eran lectores en la casa había una hora donde todos leíamos todos los seis hermanos mamá y papá leyendo y cuando en tercer año el profesor Roberto Carrizo nos enseñó el análisis de una obra literaria yo dije yo voy a ser escritora yo soy escritora hoy gracias a mi profesor de español yo entré a trabajar con mi hermano yo era gerente en Raúl Tapi compañía y cuando entré de 24 años iba a cumplir 24 años le dije te voy a trabajar por 25 años después me voy a retirar me voy para Panamá porque yo estaba en Chitrés y me voy a dedicar a escribir él dijo el negocio más malo del mundo mi experticia era el mercadeo digo yo voy a hacer que no sea mal negocio pero te voy a decir una cosa yo no quiero ser la más rica del cementerio yo quiero cumplir mi sueño que ese sueño de esa niña se convierta en realidad entonces así nunca renuncien a sus sueños y sigan adelante con fe y les aseguro que los van a alcanzar gracias es importante los modelos que uno ve en la casa los modelos que uno ve en la casa la mamá el papá la abuelita alguien que lea a ver alguna otra pregunta alguna otra duda a ver alguno de ustedes se ha leído alguna novela de Rosemary la única que yo he leído es esta que tengo acá mi hermano agarré y pasó por aquí me la trajo porque reconoció a la escritora aproximadamente en sexto grado antes de cambiarme de una escuela ¿cómo es esa novela? esa novela casualmente fue por la crisis económica muchos padres de familia perdieron su trabajo cambió el gobierno y en busca de espacios políticos destituían a un padre de familia la empresa privada hacía fusiones destituía a un ejecutivo casi siempre el que no se había actualizado y creaba un caos en la familia una familia endeudada porque nunca ahorró y entonces ese es el argumento de Niña Bella es bien importante esta parte chicos porque ya nosotros vamos a entrar a la parte de comprensión de lectura y la parte de comprensión de lectura es sumamente importante si usted entiende español usted va a entender todas las materias y como lo dijo Rosemary coger una hora específica para leer entonces esto nos va a crear a nosotros un hábito ¿un hábito para qué? para que nuestro proceso de enseñanza tiene que ir adelante y tiene que irse desarrollando esa lectura ¿sí? yo le quería preguntar Rosemary más o menos usted dice que wow increíble 100 libros por año se lee váyanla yo me imagino que ustedes quedan y que yo me leo 101 mentira 100 libros por año usted tomó un curso que yo trabajé en ese curso que es velocidad de lectura yo trabajé en comprensión en Excedra pero yo tomé un curso de velocidad de lectura entonces yo quiero que usted me diga la diferencia para que los chicos queden claros entre velocidad y comprensión ¿es lo mismo? no primero para tener velocidad de lectura tienes que adquirir la comprensión lectora eso es primero eso es como tratar de ponerse las medias con los zapatos puestos no puedes entonces primero la comprensión lectora cuando ya tienes la comprensión lectora ellos te dan herramientas para que tus ojos tengas una visión panorámica y captes y desplaces con el movimiento de tus ojos una lectura sin apurarte con una comprensión buenísima porque ya tienes la comprensión lectora pero es como hacer una rutina de ejercicio después de que estás entrenado no es que vas a correr tres horas y nunca te has parado de la cama te da el infarto entonces primero la comprensión lectora y después las herramientas miren en el internet hay ejercicios de lectura rápida hay uno que dice si lees 300 palabras por minuto y te van poniendo para ver si tú lees las 300 palabras yo terminé el círculo el curso de lectura que fueron rápidas 14 meses con 1500 palabras por minuto pero después yo misma reducí la cantidad porque yo tuve un problema en la retina y no quería estar moviendo el ojo a esa velocidad pero yo sigo leyendo muy rápido para que tengan una idea una novela como Niña Bella yo en una hora leo entre 80 y 90 páginas de ese tamaño hay libros más grandes entonces una novela como las mías yo me la leo en hora y media que un lector normal va a tomar como 4 o 5 horas te cuadruplica la velocidad lectora pero primero tienes que tener comprensión lectora claro que sí Caneris quería hacer una pregunta ¿dónde está Caneris? adelante aquí profe yo creo que si usted no decidía ser escritora ¿qué otra carrera le gustaría escoger? o sea si usted no se viera con esta esta carrera de escritora ¿qué sería de su vida? yo quise ser siempre profesora de filosofía pero ¿qué pasa? yo he tenido siempre una salud muy frágil y el médico le dijo a mi mamá tenía que trabajar y estudiar ella no puede trabajar y estudiar ¿y qué hice yo? me puse a trabajar primero trabajé en el seguro social después con mi hermano pero los fines de semana en ese tiempo no era aprendizaje a distancia se llamaba las carreras eran por correspondencia y yo cogía administración técnica en administración en finanza en proyectos todo lo tomé a distancia donde te mandaban por correo el material y después el examen toda la vida es más hace como cuatro años yo estuve estudiando filosofía pero no ya para dar clases sino porque esa fue mi pasión de toda la vida y eso le dio hace como seis años ya terminé cuatro años y medio le dio profundidad a mi prosa entonces yo siempre vivo aprendiendo ahora estoy con unos aprendizajes de cómo se usa zoom cómo se edita un video la comunicación neurolingüística todo eso lo estoy cogiendo con un asesor en Madrid miren la cantidad de dinero que hay que invertir es casi mínima él te monta en tu computadora si tienes dudas le escribes yo seré sabionda porque yo no he tenido una sola duda pero siempre le escribo para saludarlo entonces ¿por qué? porque cuando tú tienes comprensión lectora y tú te enfrentas a un texto nadie te tiene que explicar nada tú lo lo entiendes y yo sigo estudiando también cómo hacer los videos en YouTube cómo manejar las redes sociales yo he estudiado todo eso no crean siempre hay que estudiar mientras respires debes aprender y Romero aquí está también la licenciada Darlene ella es coordinadora de Senasi ella también está aquí en la sala la coordinadora del proyecto este que pues para mí y le agradezco pues que me hayan seleccionado para trabajar en este proyecto y con chicos tan pero tan destacados y gracias pues a la profesora María el profesor Harlan y pues aquí está la coordinadora de Senasi la licenciada a Barlenes hola buenas cómo están mucho gusto verlos señora Rosmarie Tapia qué bueno que pudo estar acá en el programa y hablarle un poco a los chicos lo que es la lectura es sumamente importante así que bueno creo que me ha leído un par de libros suyos también y bueno saludos a todos y bueno los dejo que continúen conmigo yo quiero ese acercamiento con el lector Rosmarie ningún nada y que señora escritora un niño me dice cómo le llamo dicen Rosemary dicen Rosmarie digo es que en Chitré todos estamos como muy hacia el inglés entonces mi nombre era en francés y yo misma decía Rosemary Tapia después el profesor de francés me dijo tu nombre Rosemary Tapia y cuando incursioné en la literatura incursionó con mi nombre Rosemary Tapia pero como los niños se confundían yo le decía dígame Rose y no se enreden un niño me va a hacer una pregunta dice Rose dice la maestra y esa confianza dice estoy autorizado un niño de cuarto grado a mí me pareció divino ese amor esa confianza ese acercamiento con su escritor como habló el profesor Harlan eso se ve eso es algo bellísimo esa como se hacen lectores porque cuando se encuentran conmigo o me ven por Zoom me preguntan cuando sacamos la próxima novela ahí ustedes se dan cuenta de ese acercamiento preguntaban pero por qué el pabellón en la feria de Rosemary Tapia está desbordado por eso esa es la razón a ver chicos alguien tiene otra pregunta ya vieron la diferencia entre velocidad y comprensión no es lo mismo no es lo mismo yo les tengo un link de velocidad pero si no tienen comprensión no van a poder ser veloz ahora son palabras pero acá son lecturas lecturas que vamos a leer y tengo unos fragmentos casualmente de algunas novelas de Rosemary que vamos a analizar entre este viernes y el próximo viernes a ver si tienen alguna pregunta porque ya casi van a ser las 5 pero tú sabes que es importante en las tabletas a veces hay en la parte de arriba tú pones un das un clip y aumenta la velocidad y ahí tú te das cuenta si la comprensión lectora tuya es leyendo muy lento o puedes tener una comprensión leyendo alta velocidad y hacen el ejercicio te encuentro el enlace el enlace donde ellos puedan examinar ya tienen comprensión después de que comprenden el texto si ellos pueden analizar una lectura con mayor velocidad lo primero es la comprensión lectora no se acceden en velocidad si no tienen comprensión lectora de por lo menos 90% porque eso es más bien para los chicos en los recuadros pero qué lástima que como estamos en parte virtual no se puede trabajar tanto porque yo tengo unos cartones ese es para que ellos vean los serían los déjenme buscar un libro aquí como usted dijo hace un momento serían los como los pedazos entonces con el ojo ellos van haciendo la práctica de lo que es la velocidad entonces ellos se van a dar cuenta que están leyendo por cuadros y que se leyeron esta página pero rápido y van a la otra yo les voy a decir pero eso tiene que ser Marlene eso tiene que ser después de que se pruebe que ellos tienen una comprensión arriba sí yo tengo ajá yo tengo la prueba diagnóstica yo tengo la prueba diagnóstica de comprensión de lectura yo les tengo una lectura a ellos que les va a encantar sí yo tengo la prueba diagnóstica y ahí yo voy a medir qué tanto ellos leen cuando vayan a comprar un libro léanse cómo empieza el escritor si ustedes ven que comienza con un cuento muy largo muy aguado a mí los jóvenes me enseñaron a leer lo que me gusta porque había yo decía comencé el libro de mil páginas y lo termino porque lo empecé no yo tengo otros libros entonces yo leo y ustedes ven cómo empieza el escritor cuál es el tono cómo te atrapó desde la primera página te agarró y no te suelta ese es el libro a comprar porque si no botas el dinero porque no lo vas a leer así mismo es así mismo es bien a ver ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta alguna duda? bueno entonces vamos a prender las cámaras aunque casi todos ya las tienen encendidas ay sí Alejandra qué bonita mira Magdal sí sí aquí están mis muchachos ellos siempre encienden sus cámaras Miguelito me dijeron ¿qué le hubiera gustado ser? dice profesora pero yo puse orden porque se portaba muy mal todos los días atrás vienen para adelante mi cinturón de seguridad y el que le suene el celular me lo trago entonces guardaron su celular lo apagaron y después digo ¿ustedes les gustaría que yo hubiera sido profesora? dice el más mal portado quédese de escritora digo quédese de escritora no pero cuando yo salgo era una escuela de muy alto riesgo venían los cuatro chicos dice la profesora ¿y para qué vienen? digo acuérdate que este es mi cinturón de seguridad vienen a cuidarme abrieron la puerta del carro cerraron vaya con Dios ellos vinieron escoltándome bueno gracias a Dios bien chicos entonces si no hay ninguna pregunta la verdad que pues a nombre pues del proyecto y muy agradecida con el permiso que me dio el profesor Harlan y la profesora María pues para compartir con la escritora Rosemary Tapia que lamentablemente pues el tiempo ha pasado tan rápido que ya vamos a empezar al mes de noviembre y ya pues este este proyecto pues de con estos chicos que son digo especiales en el sentido de que tienen capacidades intelectuales tienen muchas capacidades intelectuales y la verdad que me siento muy contenta y muy complacida con ellos y bueno la verdad que muchas gracias Rosemary por este gran aporte por este gran apoyo que me ha dado pues en el día de hoy me dijeron que es escritor a través de la página de siembra de lectores dentro círculo de lectura virtual siembra de lectores agréguese ahí se puede promover ah perfecto no sabía tenemos que leer algo entonces que todavía nos queda comprensión de lectura yo he escrito historia historia más historia y solo un libro que está vinculado a Panamá que se llama Rubén Darío en Panamá ah bueno perfecto pongo la cortada hago una reseña lo publica en siembra de lectores y ahí tenemos cuatro mil quinientos lectores que bien muchísimas gracias como no a la orden siempre yo me despido de ustedes recuerden que se quiere conectar el primer sábado de cada mes en diciembre tomamos vacaciones enero y febrero no sé si nos vamos a conectar porque vamos a hacer una encuesta con los más fijos que son los de San Bernardino Tomás Aria y una escuela de Puerto Caimito si ellos quieren yo me conecto si no yo les doy esos dos meses de vacaciones iniciamos en marzo siempre se pueden conectar con su escritor estoy a la distancia de un clic un clic y ahí estoy para ustedes un abrazo gracias